¡Suscríbete al canal! La suerte me dice que tengo ganas de perder La puta alta los días en una pared Sin razones buenas que creer Desborda mierda el papel donde escribí Que vendrían tiempos mejores por vivir Ilusión exustada, tatuadas en mi piel Y en cenizas todas las rosas del jardín Mis demonios se apoderarán, bebé Y ellos bailarán mis cansados huesos Y el cielo cumplirá mi último deseo Cielo rojo escumirá toda mi piel Que desgarra toda mi piel Y dejando sueños sangrientos Que ahoga tu cuerpo Desborda mierda el papel donde escribí Que vendrían tiempos mejores por vivir Ilusión exustada, tatuadas en mi piel Y en cenizas todas las rosas del jardín Y generaciones para poder seguir creyendo Que acabara bien Me dejó de irme a cuenta Yo no sé Ni lo que quiero Solo es frío y es silencio Yo no sé, yo no sé, yo no sé Ni lo que es cierto Si esto es frío y es silencio Ni lo que quiero